Música 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 Cortarlo un poquito, mi hermano Vamos a gustarlo también la america Vamos a recortarlo un poquito, ¿cómo metía el corte? Música 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 ¡Vamos! ¡Esa huella, esa huella! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! Ahí, ahí. Ahí se llama. Bueno, en cruz. Ahí, ahí, o bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.